Son las 3 horas con 21 minutos, lo habíamos mencionado, que es lo que ocurre en el ámbito político, de hecho de cara ya a las elecciones generales existen disputas, diferencias, denuncias, renuncias incluso en la oposición, veamos. En plena campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre, los partidos de oposición se encuentran entre pugnas, denuncias y renuncias. El movimiento al socialismo y Bolivia dicen no, niegan una guerra sucia contra el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, como lo aseguró el también expresidente de Bolivia. Además le piden que explique las denuncias de un cobro de 1.200.000 dólares en el 2002 para ser candidato del movimiento nacionalista revolucionario. Hay una gran contradicción del señor Mesa, él acusa al gonismo cuando él ha sido vicepresidente del gonismo, acusa al masismo cuando él ha estado al lado del masismo y parece que sigue de vocero de la causa marítima. Oscar Ortiz y Bolivia dicen no, no tienen nada que ver, por lo tanto ahí hay una gran diferencia y vemos grandes contradicciones por parte del señor Mesa. Totalmente falso la aseveración que hace Mesa, él tiene que responder ante las acusaciones que ha hecho yerno de Goni, el señor Balcazar que ha acusado que prácticamente Mesa cuando fue candidato a vicepresidente con Goni fue alquilado, arrendado como persona, se le ha pagado un dinero y ahora está recibiendo de igual manera dinero, se ha ido a Estados Unidos precisamente a captar recursos económicos para ser usados en su campaña. El vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada por el movimiento nacionalista revolucionario en el año 2002 y actual candidato de Comunidad Ciudadana se niega a responder las acusaciones de que habría cobrado más de un millón doscientos mil dólares para acompañar a Goni. La lógica de esta guerra sucia tiene una combinación de tres aliados que están en guerra sucia contra Comunidad Ciudadana. La alianza del gonismo con Óscar Ortiz, con el MAS, con el movimiento al socialismo. Esos tres aliados están estableciendo una secuencia de sucesiva guerra sucia. Hace pocos días, Balcázar ratificó la afirmación y retó a Mesa aún cara a cara. En las últimas horas, el exjefe de campaña del movimiento nacionalista revolucionario, Manfredo Bravo, confirmó que Mesa cobró para ser candidato y describe al presidenciable de Comunidad Ciudadana como un hombre muy soberbio. Bueno, esto responde simplemente a algunos ataques de algunos miembros también de oposición y creo yo que en ese trajín de ataques es mejor creo que quedarse callado, seguir adelante con una campaña la cual está encarando Carlos Mesa. Porque obviamente él está claro que recibió, porque las pruebas en su contra son irrefutables y es muy fácil decir, hay que resucie mi contra, hay una campaña montada, por eso yo apelo a que hace año y medio atrás yo dije y repliqué esa situación que ya Balcázar la había cometido hace mucho tiempo atrás al periódico El de Vera. Pero bueno, las cosas son así y él al intentar desviar, lo que está haciendo es simple y llanamente poner en evidencia su verdadero rostro. Creo que tenemos a un Carlos Mesa que para mucha gente que tiene una buena impresión de él se desdibuja ante sí mismo. Así se encuentra el panorama electoral en Bolivia a menos de 80 días de la votación. Lo habíamos mencionado, se vienen desarrollando ya la presentación de candidatos, las renuncias en otro caso, el PDC en Sucre esta jornada señalaba que no van a participar de las elecciones generales, en fin. Sobre este tema también habló el vicepresidente del Estado sobre las declaraciones de Carlos Mesa, además considera que es un candidato poco serio e inestable. Recientemente el exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, acusó al candidato a la presidencia de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de haber cobrado al MNR dinero para su postulación a vicepresidente en las elecciones del 2002. Respecto a este tema, el vicepresidente del Estado señaló que las cuentas bancarias de Mesa esconden varios temas turbios, además de este. El tema oscuro que saltó a la vista fue el de ese depósito de un narcotraficante en la cuenta personal de Carlos Mesa, la venta de un departamento, supuestamente inicialmente en 15 mil dólares, luego dice que recibió 30 mil. El segundo tema turbio de las cuentas del señor Mesa surgió con el tema del financiamiento de su campaña. Su propio vocero, recientemente estrenado, dijo que tenían 70 millones de bolivianos para financiar su campaña. Ni el presidente Trump creo que usa tanta plata para hacer su campaña y lo tenía Carlos Mesa. Y ahora salta este otro tercer tema que tiene que ver con que se hubiera recibido dinero por ser candidato vicepresidencial. Y han mostrado documentos oficiales de la transferencia y de un dinero que no tiene justificación alguno y que aparece por arte de magia en cuentas bancarias de una asociación que tenía el señor Mesa en torno a un canal. Cosas muy raras que tampoco tienen una explicación. De igual manera, García Linera señaló que el candidato presidencial por la Alianza Comunidad Ciudadana es inestable y está rodeado de contradicciones. No voy a debatir con un candidato ilegal, dijo Mesa en el mes de abril o marzo. Y resulta que en el mes de julio dice, no, ahora quiero debatir. ¿Quién lo entiende? Es amnesia. Pero entonces toda su vida está marcada por la amnesia, por estas contradicciones, incongruencias, cambio de opinión, según cómo esté el viento, cambia de opinión. Entonces, me da la preocupación, para nosotros es esa. Ahora se le ocurre debatir cuando hace cuatro meses atrás no iba a debatir. Y capaz mañana cambia el viento y va a decir, ahora no voy a debatir. No es serio, no es serio, no es serio.